¿Has el tour pues? ¿Has el tour? Explica, explica ¿Estás grabando? Este es el Instituto System Class o mejor dicho, era el Instituto System Class la cuna de nuestra gran amistad de Cristian y las dos Jessica a la que hoy día no paramos Como pueden ver, porque me imagino que están grabando allá ¿No a mí? ¿Se viene para Canal? ¿Qué canal? Directv, por Directv Sí, de frente, en directo ¡Ah, super feo! No hay nada que no se toque No hay nada para jalar todavía ¿Habrá algo para jalar en el piso? Sí, sí, mira, certificados, CD ¡Ay, ay, ay! Si me entra como una pantalla ahí, mira Para tu casa A ver, ¿qué hay? Mira, está la pantalla, mira ¡Ay, la pantalla quemada! ¡Ay! Mi amigo también No hay una impresora allá ¡Ay! No hay nada, hay una impresora allá ¡Ah! Se justo que hay una con mi casa No hay nada para jalar Lo que no sabemos hasta ahora es el motivo del incendio ¡Ah! No hay nada para jalar ¡A que no hay nada! Pues sí, digo, que están en las humanas ¡Sí, no vamos! ¡A sumar! ¡No despídete! Bueno chicos, hasta otra oportunidad con gusto que la noy Jessica la chinita